Señor presidente, señores senadores, el bloque del frente de todo este Senado va a acompañar la prórroga de la emergencia sanitaria, pero queremos también dejar claramente un mensaje de que declarar la emergencia sanitaria que te permite ser más ágil en distintas herramientas que puedan ir resolviendo la problemática, en este caso puntual que se trataba de la pandemia, hoy hacemos una prórroga hasta fin de año, pero todos vemos y todos sabemos que si la pandemia sigue siendo un flagelo, sigue siendo motivo de preocupación, ha menguado y ha atemperado bastante la problemática de salud. ¿Estamos diciendo que con esto se terminó? No. ¿Estamos diciendo que no nos debemos ocupar o preocupar? No, al contrario, estamos acompañando la prórroga porque decimos que debemos seguir estando atentos, el Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia tiene que estar cautos y previsibles a todos estos temas, pero ¿cómo? Ya no nos demanda todo el esfuerzo, todo el compromiso y todos los recursos que demandaba en sus más álgidos momentos, creo también que hay que tener en cuenta que la problemática de la salud es bastante profunda y por eso también debe ser parte de la emergencia. El que no pudieran llegar especialistas a los hospitales y a los pueblos del interior tiene que significar un problema y tratárselo como una emergencia y hay que encontrar respuestas y hay que tomar medidas y hay que tomar políticas para que nuestro interior tenga las mismas posibilidades dentro de las dimensiones de los hospitales. ¿Por qué no vamos a pretender que en un hospital del interior tengan lo que tiene el San Bernardo, el Oñatibia o el Materno Infantil? Por supuesto que no, no estamos diciendo esto, conocemos la provincia, conocemos la realidad, pero sí hay especialidades trascendentes que deben estar en nuestro interior y deben estar programadas y está bastante dificultoso que nos lleguen profesionales de distintas especialidades. También la provisión de los medicamentos para los sectores más vulnerables de nuestro interior profundo. La salud no está en emergencia solamente por la pandemia, la salud está en emergencia por distintas problemáticas que tenemos que abordar y tenemos que resolver y el Poder Ejecutivo es quien tiene que resolver. Hemos tenido la presencia del Ministro de Salud Pública en el seno del interbloque del Senado, a donde nos ha mostrado su visión, a donde nos ha dicho de avances que tuvo la salud pública y las buenas intenciones que tienen. Pero esas buenas intenciones tienen que estar acompañadas por un gobernador que lidere y acompañe el tomar con responsabilidad la política de salud de la provincia. Tiene que estar acompañada por un gabinete que se interrelacione, integre y articule con el Ministerio de Salud para dar las respuestas que no están dándose. Si no pareciera ser que hay dos visiones, la del gobierno que las cosas mejoran y están bien y la de la sensación de la gente del interior sobre todo y de mucha gente de capital que ven que su centro de salud todavía le faltan cuestiones, le faltan cosas, pero hablando del interior le faltan mucho más cosas. Entonces aprovechemos esta prórroga de la emergencia para tomar el toro por las astas con más firmeza, con más compromiso, con más convicción, poniendo más recursos humanos, más recursos económicos y mejorando la infraestructura. Me parece que esto se tiene que decir porque si nos planteamos la emergencia, pero nos quedamos ahí y la salud es un derecho y tiene que ser un derecho equitativo y justo para todos los habitantes de la provincia de Salta. Muchas gracias. Gracias, senador.